Llegaron hasta los exteriores del Ministerio de Energía y Minas para alzar su voz de protesta. Se trata de un conglomerado de talleres de conversión a GNV y GLP, que se mostraron en contra de la reducción del financiamiento por parte del Minem de 4.300 soles a 4.000 soles. Hay un presupuesto para financiar las conversiones a gas. Las personas empezaron con 5.300, bajaron a 4.500, bajaron a 4.300, ahora han bajado a 4.000. ¿Qué significa eso a las personas que nos están viendo? Que si usted tiene su carro de gasolina y quiere convertir su carro a gas, usted va a tener que sacar de su bolsillo dinero para convertir su carro a gas. Usted sabe la inflación, el costo de vida, todo el tema del COVID, de hecho también de que suban las importaciones y todo es importado, todo lo que instalamos a los carros. Definitivamente nos afecta en demasía, por eso es que estamos acá protestando. Son 150 los talleres a nivel nacional autorizados para este tipo de conversiones, los que se estarían afectando con esta reducción, que aseguran no fue consultada. Muéstrenos usted el fundamento técnico, causa, motivo o circunstancia, por qué razón se ha bajado de 4.300 a 4.000. ¿Sabe qué nos han dicho? Señor, hemos hecho encuesta a siete talleres. Le digo, señor, yo hice la pregunta, ¿hay algún economista acá? ¿Cómo va a ser un muestreo con siete personas de un total de 150 talleres? Como taller nosotros hacemos una primera inversión, que prácticamente invertimos un capital propio, que es un monto de 4.300 soles, y ahora nos quieren reducir, que justamente es un beneficio para todos los usuarios que tienen vehículos. Como se recuerda, si usted deseaba convertir el sistema de combustible de su vehículo de gasolina a gas, podría optar por este financiamiento del Fondo de Inclusión Social Energético, pagando una inicial mínima y las cuotas en montos económicos cada vez que abastecía de gas. Según la Asociación de Talleres de Conversión a GNV y GLP, esta medida cambia las reglas de juego, perjudicando a los usuarios. Por ello solicitaron una reunión con las autoridades del MINEM para llegar a un acuerdo, pero acusan que no hubo consenso. Pedimos e invocamos al director de hidrocarburos que se pongan a este lado, señores. Nosotros generamos empleo, pagamos al fisco, que se ponga y que tenga la propuesta que nosotros hemos dicho, que se mantenga congelado 4.300 hasta probar nuestra propuesta. Esta asociación prepara un estudio técnico para que el Ministerio de Energía y Minas lo observe y desista de esta medida de reducción que aseguran debió ser de aumento del presupuesto por la crisis económica y la inflación.